Espíritu de Dios desciende con poder Espíritu de Dios quiebra toda losa en el corazón Todo impedimento en la mente Toda religiosidad y toda dependencia de la razón Poder sobrenatural descienda sobre este lugar Y nos avive, levanta tu mano, dile avívame Espíritu Santo Díselo con pasión, yo tengo pasión Dile avívame Espíritu Santo, aviva mi vida Quiero llegar más allá que la religión Quiero tu poder obrando en mí Quiero tu gloria trayendo tiempo de avivamiento Dame pasión por lo espiritual Dame pasión por tu voluntad Bendíseme Espíritu Santo Padre gracias te doy Recibo cada palabra que mis hijos levantan a favor mío Carga mi corazón Padre Con una palabra de gloria Que nos edifique en el nombre de Jesús Amén Y Amén Pueden tomar asiento mis amados hermanos El primer domingo de mes Estamos tocando un tema que lo hemos llamado Beneficios del sacrificio de Cristo A veces pensamos que el sacrificio de Cristo Solo trae el perdón de pecado Y con ello la vida eterna Pero hay mucho más que eso en la obra redentora de nuestro Salvador La obra de Cristo, su sacrificio Dota al hombre de todo lo que requiere Para el plan de vida que Dios le diseñó Todos tenemos una sola vida en la tierra que vivir Unos cuantos años que des asegurarte de vivirlos a plenitud Cuando uno es muchacho crees que la vida es muy larga Pero sin darse uno cuenta Se viene al espejo Y advierte que los años pasaron demasiado rápido Cuando ya no le dicen a uno Rubencho Sino Don Rubén Y uno ve las canas Uno dice esto va corriendo Una sola oportunidad tenemos para este paso por la tierra Todos sabemos que Jesús nos da acceso a la vida eterna Pero hoy el Espíritu Santo nos quiere hablar de la realización Que puede darte Jesús en tu vida terrenal La vida que Dios nos da en Cristo es eterna Eterna no significa infinita Algunos creen que la vida eterna es algo que va a pasar No, eterno es que no tiene principio ni fin Así que Dios tiene un diseño no solo para tu estadía en el cielo Sino que Él diseñó un plan desde antes de la fundación del mundo para ti El embrión que estuvo en el vientre de tu madre La Biblia dice que Dios lo vio, lo monitoreó Como lo hemos dicho en otras ocasiones Tú debes aprender que tú eres un proyecto de Dios para esta tierra Tal vez tu mamá y tu papá quisieron hacer de ti un proyecto de familia Pero tú eres un proyecto del cielo Necesitas aprovechar los años que te conceden a esta tierra Porque entre otras cosas, tu estadía en la tierra determina tu estadía en el cielo Y segundo, porque los pocos años que vivas en la tierra comparados a la eternidad Determinarán el nivel de vida gloriosa que tendrás en la eternidad Ok, ¿estamos todos enchufados? Si estamos conectados Hay muchos creyentes con un corazón lleno de amor por Dios Se les nota fervor y pasión por su Señor Uno ve que en ellos hay una entrega real Una vida de santidad Pero es triste ver esos creyentes que a veces carecen de realización en su vida personal Antes de venirme a vivir a Canadá Todavía yo era el deseado de las naciones Entonces yo fui a predicar a casi todos los tipos de iglesias Y Dios me llevó a eso, a aprender De muchas iglesias aprendí cosas muy maravillosas Pero hay una constante que tuve de experiencia en esas estadías Y es que llegaba y veía cristianos llenos de amor y de pasión en las iglesias Pero querían conversar un ratito con el pastor que vino a visitarlos Y casi todos me hablaban de cosas diferentes pero enfocados al mismo objetivo Grandes dificultades que les impedían una realización absoluta Así que te tengo esta noticia para que tú despiertes de una vez Tú podrías pasar 60 años sentado en una iglesia y no sentirte realizado Tener tiquete para la vida eterna, tu nombre escrito en el libro de la vida Y ser una persona amargada en cuanto a realización Y un día vas a llegar, te vas a encontrar con el Señor y Él te va a recibir en el cielo Pero vas a sentir un sabor a desperdicio en tus años en la tierra Pero hay un sabor distinto en ti de perdida, de perdida, de perder muchas cosas Dice conmigo, ouch Ahora, yo te digo, si tú has desperdiciado los años Dios puede hacer en los pocos años que te quedan lo que tú no has hecho en todos los años que llevas Por eso el tema de hoy tiene que ver con el sacrificio de Jesús y el resultado de una vida con propósito Dígale al que está a su lado, hay vida en el sacrificio de Cristo No, pero dígaselo con autoridad, hay vida en el sacrificio de Cristo Y no quiero que cuando lo digas pienses en la vida eterna No porque la vida eterna no sea real o importante, por supuesto que es lo más importante Pero por enfocarnos en la vida eterna dejamos de vivir la vida hoy Y de progresar y hacer las cosas que tenemos que hacer hoy Tú no puedes aplazar para el cielo en cosas que solo puedes hacer en la tierra Tu salvación está asegurada, Cristo la compró Camina con Él que tú llegas Dice la Biblia, por torpe que sea no se perderá Bueno, y vas a pasar los años de esta tierra sin hacer nada que tenga efecto en la eternidad Yo me renuncio a ser un pastor de un montón de amargados evangélicos que se van al cielo en medio de amargura Yo quiero ser pastor de un montón de gente feliz Que encuentran su felicidad en Jesús Que dejaron la alegría que les daba el licor y encontraron la felicidad que les da el Espíritu Santo No se embriagueis con vino, lo cual se pasa, dice Pablo Más bien ser lleno del Espíritu Santo O sea que lo que el Espíritu Santo está diciendo La borrachera que yo te puedo dar no te la da ningún Ni el vodka, ni el whisky, ni el aguardiente, ni nada Te gustaba la rumba y estar aturdecido por el licor Yo te voy a emborrachar para siempre con una borrachera que no se te pasará No da resaca No da resaca No daña el hígado No te acaba el bolsillo Sino que te hace feliz con la felicidad que solo Jesús puede dar Esa es la gente que Dios quiere levantar para esta generación Fuerte aplauso Obviamente la vida cristiana es una vida de sacrificio Tú no puedes obviar el sacrificio Si esto que se llama vida eterna no lo dieron con un sacrificio Dios te pide a ti que te sacrifiques también Pero el sacrificio que Dios te pide no es desgraciar tu vida terrenal para darte la eterna Él te puede pedir invertir tu vida terrenal para darte la eterna Sí Pero en esa inversión te sentirás feliz y realizado Él te puede pedir todo y entregándolo todo te sentirás realizado en la tierra Yo quiero ser cruel hoy contigo Para despertarte la fe que Dios te ha diseñado para ti Yo no quiero que tú seas un buen creyente en términos religiosos Y que seas un abargado porque no te realizaste ¿Cómo hacer para irme al cielo y haber pasado por la tierra realizando el propósito de Dios? Jesús nos da la respuesta en Juan 10, 11 ¿Todos estamos enchufados? Ahí está en tu pantalla, no problema Yo soy el buen pastor El buen pastor su vida da por las ovejas Escúchame Jesús dio su vida en sacrificio por nosotros Nosotros pensamos en esa frase como una frase donde Dios nos da beneficios Jesús se entregó por nosotros Un buen pastor que entregó su vida por las ovejitas Eso es verdad Pero no es todo No solo es una acción de beneficiarnos Sino que cuando dice que el buen pastor da la vida por sus ovejas Está hablando de una acción de canjear la vida de Cristo por la tuya Jesús asumió tu vida de pecado, de condicionamiento, de inferioridad, de todo tipo de dificultad La asumió para Él Y a cambio te entregó la vida de Él de santidad, de paz, de logro, de realización Jesús asumió tu pecado Tus limitantes Tus desgracias Para que tú puedas asumir su gloria Su poder Su eternidad Este Cristo que ha resucitado Quiere vivir su vida gloriosa en ti Es el buen pastor que te está entregando la calidad de vida que Él tiene para los hijos de Dios Jesús resucitó para que tú vivas una vida de integridad De santidad De obediencia Y con ello Vivas toda la herencia que el Padre quiere darte a ti Así que Jesús está canjeándose por ti Te está dando su vida para que tú la vivas Y no tomes esto de una forma religiosa y conceptual Tómala de una forma práctica Dios quiere que tú seas un esposo como Jesús sería si tuviese mujer Jesús quiere que tú vivas como el Padre Que Jesús fuera si tuviese hijos con una mujer en la tierra Cuando tú vas a tu trabajo Jesús quiere que tú trabajes como si Él fuera el empleado en esa compañía Cuando tú asumes esa realidad espiritual La vida del Cristo resucitado Se hará una realidad en tu vida Y empezarás a actuar con las garantías poderosas Que Jesús tiene para sus hijos Hay un texto muy conocido Juan 10, versículos 9 al 11 Ahí está en su pantalla Escuche esto Yo soy la puerta El que por mí entrare será salvo Y entrará y saldrá y hallará pastos Jesús aquí se presenta como una puerta La puerta exclusiva del cielo Ya hemos hablado que una puerta se coloca para separar dos espacios y dar acceso del uno al otro Usted no le coloca una puerta a un monte A un monte Usted hace paredes Y para separar los espacios Y las puertas sirven para acceder de un espacio al otro espacio Y entonces Jesús dice yo soy la puerta Es decir yo soy el espacio que comunica dos espacios de sí mismo diferentes Si Él dice que Él es la puerta La pregunta es Esa puerta conduce a dónde Usted se imagina ¿Conduce a dónde? Usted se imagina uno entrando a la puerta equivocada ¿Alguno ha entrado a la puerta equivocada alguna vez? ¿Entrar uno Maluquito del estómago A la puerta equivocada? ¿De tocar y ir corriendo? Buscando la puerta correcta Porque cada puerta Es una separación de algo Jesús dice yo soy la puerta a dónde conduce Con la mente religiosa uno dice Oh que conduce al Padre Pues según el texto nos quedaría un gran vacío No se refiere al Padre Pues Él dice que por esa puerta Se entra para salvación Y se sale para hallar pastos Así que no es entrar al Padre Sino que te permite entrar a la salvación Y volver a salir Para hallar lo que te pertenece Él se está presentando como una puerta Que te lleva al lugar Donde te preparan Para obtener lo que Dios te ha preparado Esto significa que el sacrificio de Jesús No solo te salva Sino que te capacita Para obtener los recursos De provisión Para el plan de Dios Cuando dice que haya pastos Los pastos para las ovejas Son la provisión Cuando tú llegas a Cristo Tú llegas a la salvación Pero allí te dan las coordenadas Para salir allá En los pastos que te corresponden Así que no se trata De entrar a Jesús Y quedarte como un religioso Guardado esperando la salvación Se trata de entrar Recibir la información adecuada Y la impartición del cielo Y salir a buscar lo tuyo Cuando digo buscar lo tuyo Hablo más que buscar cosas De provisión Hablo de encontrar la realización Para el propósito de tu vida ¿Alguien está enchufado hoy? ¿Estamos todos conectados aquí? Versículo 10 Todos conocemos este texto El ladrón no viene Sino para hurtar Matar y destruir Dejémoslo hasta ahí No basta Esa parte primera Este habla del ladrón Que quiere hurtar Matar y destruir A aquel a quien Dios Le quiere bendecir Es decir Tú entras por la puerta Y sales a obtener Lo que te pertenece Y hay un ladrón Que te quiere robar Lo que el cielo Determinó Para realización De tu vida Ese enemigo Todos sabemos Es Satanás Satanás quiere destruir El plan de realización Que Dios tiene para ti Satanás quiere Destruir El plan de realización Que Dios Tiene para ti Satanás quiere Quedarse Con el plan de gloria Que Dios Dispuso para ti Él quiere hacer De tu vida Terrenal Un caos Él quiere destruir Tu destino Profético Él dice Si lo pierdo De llevarlo Al infierno Al menos Que lo haga Un desgraciado En la tierra Y escúchame Yo tengo que despertar El espíritu En ti Tú necesitas La salvación Eterna Pero tú tienes Que pasar Por esta tierra Dejando una huella De gloria Y poder Porque para eso Te enviaron Aquí Dígame Dale Aplauso fuerte Al Señor Dale Aplauso fuerte A tu Dios El enemigo Ha querido Hurtarte Matarte Y destruirte Desde tus primeros años Desde que estaba En el vientre La madre dijo ¿Cómo hago Para abortar Ese paciente A ver si no viene A desgraciarme Lo que yo pienso hacer Porque el diablo Desde su óptica espiritual Alcanza a ver Las vislumbres De gloria Que un ser humano Trae Esa es la razón Por la que Los grandes hombres De Dios Que están en la Biblia La gran mayoría Fueron fruto De vientres cerrados ¿Por qué le cerró El diablo El vientre A Sara? Porque percibió En Abraham Una gloria Mayor A la de los Diferentes hombres Y desde antes De que ese hombre Tuviera una visión Espiritual Ya el diablo Le había cerrado El vientre A la mujer Que él había escogido Porque lo que Esa mujer Podría cargar En su vientre Le iba a traer Un caos Al diablo Cuando tú miras Tu vida Y te analizas El pasado Te darás cuenta La oposición Diabólica A tu paz Y a tu estabilidad Vienes al mundo Y naces Y el diablo Sabe Que le nació Un dolor De cabeza Al infierno Tú todavía No sabes Si hay cielo O hay infierno Pero el diablo Si sabe Lo que tú Vienes a hacer Él percibe El mover Angelical En torno A tu vida Y entonces El siguiente plan Es usar A las personas Que están A tu lado Para dañarte Para impedir Tu formación Adecuada Para el propósito El diablo Dice Vamos a hacer De este Un muchacho Bien maleducado Para que le cierren Todas las puertas Que Dios le quiere abrir Vamos a hacer De esta muchacha Una muchacha Con un carácter Bien endeble Para que Se enrosque Con el primero Que encuentre Objetivo ¿Cuál es el objetivo Del diablo? Truncar Una vida De gloria Y desde niño Comienza a dañarte Tu papá O tu mamá Que tanto te aman Te quieren Un maestro De escuela Que se propasó Un tío Un familiar Que abusó de ti Todo eso Es el decorado De un solo Propósito del diablo Como lo desgracio Desde niño ¿Cómo hago Para que Esa alma Que va a tener Gloria Primero tenga Fijación Y amargura Y te ocasiona Las heridas Que van a Condicionarte En la vida Y en vez de Pasar tu vida Buscando La gran conquista Pasarás tu vida Rumiando El dolor Y esperando La venganza Sobre los que Te hicieron daño Y eres Héroe Para una Película Donde tú Eres el Perdedor Es un plan Diabólico Para desgraciarte Desde niño Por eso Yo le digo Tengamos cuidado Con nuestros niños A mí me pasó Hace un tiempo Acá en la iglesia Había un niño Estábamos aquí Adelante Y un niño Estaba molestando Y yo lo tomé Del brazo Y el Espíritu Santo Me dijo Ten cuidado Que podrías Tener en tu mano Un gran predicador Que yo levante Ten cuidado Tengamos cuidado Con los niños Que usted no sabe Lo que carga Un alma De un pequeño niño Que todavía No se le ve La gloria Que Dios va a manifestar Lo mejor Que le podemos Dar de regalo A un hijo Es hacerlo Hijo de Dios Conducirlo A la presencia Yo le doy Gracias a Dios Que mi hijo Se viene Cuando yo estoy Durando a buscarme Le estoy enseñando Mis propias Búsquedas Porque quiero Que se desarrolle No como hijo De Rubén Quijano Y no como hijo De Dios A mí que me interesa Que cargue mi apellido A mí me interesa Que cargue la gloria A Dios Le doy un aplauso fuerte Al Señor El diablo Desde niño Ha tratado De dañarte Te genera traumas Fijaciones Miedos Heridas Wounds Que te enfrentan Ante la vida Con inseguridad Tú no sabes Quien eres Tú crees que eres Las experiencias Que has vivido Y si algo teme El diablo Es que tú Te enteres Quien realmente Tú eres Y eso le preguntaron A Jesús Y él habló De quien era Él Él era Hijo de Dios Eso era Su referencia Ahora cuando A otro Pregunta ¿Y tú quién eres? Entonces hablamos De nuestra nacionalidad Del país Donde nacimos De que estudiamos Del apellido Del tío En 84º grado Que fue portero De alguna casa importante Porque creemos Que eso somos Todo eso significa Que tú no sabes Quien eres Si me pregunta ¿Usted quién es? Yo soy pastor Eso significa Que no sé Quien soy Yo no soy pastor Ese es mi oficio ¿Usted quién es? Yo soy colombiano Yo no soy colombiano Ese es mi lugar De origen Además si hablamos De sitios Prefiero hablar De mi lugar De conquista Que mi lugar De origen ¿Quién soy? Soy un hijo De Dios Tengo la gracia De Dios Sobre mi vida Tengo la gracia De Dios Sobre mi vida Y cuando me levanto Cada día Me veo Como un hijo De Dios Y es cierto Las circunstancias Me dicen Todas mis debilidades Humanas Pero mi fe Me recuerda A quien tengo En mi corazón Y la palabra Dice que la victoria Que ha vencido Al mundo Es nuestra fe Cuando yo sé Que el personaje Que está en el espejo No es el real Sino que el real Es el que está dentro Entonces soy más Que vencedor Dale fuerte El aplauso al Señor Dios quiere levantarte Hoy en victoria Sobrevives a una niñez Comienzas a crecer Entonces el diablo Se enfoca en hurtar Matar Y destruir tu vida Con una nueva estrategia Experiencias sentimentales Y pactos afectivos Que te aten A las personas Equivocadas No digas conmigo Imagínese Dios ve Una mujer Y dice Esa mujer La voy a usar Poderosamente Salvando almas Y haciendo milagros Ve un hombre Y Dios dice Ese hombre Va a ser un gran Predicador Un hombre Que va a conquistar Ciudades enteras Y el diablo Dice Salió Vivo De la niñez Vamos a dañarlo Por otro lado Y a la muchacha Con la que Dios Tiene un propósito Le aparece un galán Con una rosa Y le dice Para una flor Otra flor Entonces ella dice Ay nadie Me había dicho Algo tan pecho No ella sí Le habían dicho Cosas bellas Lo que pasa es que En la casa Nunca lo enteraron De lo que Dios Decía de ella Por eso es vulnerable A lo que cualquier Tonto le diga En la calle Alguien dígame Que me estoy calentando Dile un aplauso Al Señor Dígale a sus hijos Lo que Dios Dice de ellos Para que nadie Les cuente cuentos chinos Imagínese Nadie te querrá Como yo ¿Estás loco o qué? Si a mí Jesús Mi amado Desde siempre Ahora Yo les enseño La táctica mía Con mis tres Hijas mujeres A todas tres Les he dicho Y les he demostrado Yo soy el primero Que les he regalado rosas Yo las lleno De detalles Y de amor Me amo Un besito Te amo Y entonces Les pongo el reto Se lo digo A todas tres Y les he dicho Busque si uno Que la quiera más Que yo A ver si la encuentra No vas a encontrar Un hombre Que te quiera más Que yo Con eso Les estoy poniendo El nivel bien alto Ahora Si a eso Les sumamos El amor de Cristo Por ellas No se sentirán Valoradas Porque un tonto Con un pantalón Aquí abajo Las escoge Porque saben El valor Que tienen en Cristo Lo mismo pasa Con los hijos El hombre Con el que Dios Tiene un gran plan El diablo dice Este lo saco De carrera Porque lo saco De carrera Y le aparece Una escoba Por ahí Con una abertura Hasta aquí En la pierna Hola lindo Wow Ten cuidado Pequeño Porque vas Como oveja Al matadero Te van a desgraciar Te van a desgraciar El destino Ten cuidado No busques Una mujer Con pierna Muy linda Búscala Con pasos seguros Hacia la eternidad Don't look for a woman With wonderful legs But with great Pats Epa, epa, epa Un aplauso Sonido bonito Ten cuidado No la busques Que te guste mucho Pero que te sirva bastante Don't look for the one That you like more But the one that will serve you more Porque la estás buscando Para un propósito No para un desahogo De todos tus traumas Afectivos Because you are looking for her For a purpose in your life No the trauma Of your life Y entonces Termina el muchacho O la muchacha Entregando su corazón Que es más grave Que entregar el cuerpo Pues eso no lo inventé yo Esto está en la Biblia Sobre todas las cosas guardadas Guarda tu corazón Nosotros estamos dispuestos A que nuestros hijos Guarden la virginidad Pero no el corazón Y la virginidad la entregan Porque primero Entregaron el corazón Hay que enseñarles Que el corazón Le pertenece a su Señor Y hay un pedacito Que le van a entregar A alguien Pero un pedacito Jesús tiene que seguir Siendo el Señor Y así Escoge la persona equivocada O hacen pactos equivocados ¿Qué tipo de pactos? La Biblia dice Que nos vemos enlazados Con los dichos de la boca Te querré toda la vida Seré solo tuyo eternamente Y despacio Deje de hablar boba Deje de ver novela mexicana Madure La vida es más seria Lo que usted cree No, no, no Te voy a querer Por supuesto A quien inicie un pacto Y me caso Un tipo que no es capaz De casar De sacar en matrimonio A una mujer Y la mujer Seré solo para ti No sea boba Mi hijo Usted no vale nada Entonces Valórese ¿Alguien dígame? Igual pasa por el otro lado Muchachos que Mi amor Yo vivo solo para ti Entonces ella dice Bueno Entonces póngame silicona Y el bobo La prepara Para que otro La disfrute Que le es muy inteligente No, ese no es El plan de Dios Tú necesitas asegurarte De entrar en pacto matrimonial Con la persona Adecuada Para tu propósito Tú mira y le dices Padre Yo la quería más Caderona Y con más busto No me la diste así Pero me la diste fiel Para lo que necesito Y con esta fuerza Que llego Al final de mi día Llego de gloria Alguien dígame Igual le pasa a las muchachas Padre Yo te lo pedí Pechín Chao Con calzoncillos Que sean Yves Saint Laurent Como hoy los muchachos Que cotizan por La marquilla El canzoncillo Es más o menos La categoría Señor Pero no me lo diste Como Jean-Claude Van Damme Pero es un hombre de fe Con el que voy a llegar Al final de mi día Lleno de paz Alguien dígame Alguien dígame Esa es la esperanza De nosotros los feos Hay poder en Cristo El diablo buscará Desgraciar tu vida Porque no te está Desgraciando Solo a ti Está desgraciando El plan de gloria De Dios En la tierra Te quieren hurtar Matar y destruir Pastor Ahora que usted Predicó eso Quiero tener Una consejería Con usted Definitivamente Yo estoy con la persona Equivocada Ok viejo Usted escogió mal Viejito Usted escogió mal Ahora pídale a Dios Que le enderece El camino del eje Especialista De enderezar Lo torcido Poco aplauso En el recinto De esta tarde Poco aplauso Dios le endereza Esa vaina Como sea Dios le endereza A la mujer Le endereza A ese hombre Alguien dígame Que dice el diablo Bueno Ahí medio Se encontró Al pastor Rubén Y le está organizando Ese hogar Le está hablando Y es que De una nueva generación Y ese tipo Esa mujer Está reorientando Su vida Pues el diablo Dice Nueva estrategia Ahora le voy a hurtar Matar Y destruir Toda su productividad En la tierra Y para evitar Que tú puedas Llegar alto En términos Sociales Y económicos No le tengas miedo A esos Enlabones Dios te quiere Prosperar espiritualmente Pero te quiere Prosperar en todas las áreas La Biblia dice Que tú eres una luz Y un bombillo No se pone Debajo de una mesa Dios necesita Colocarte En la compañía Donde estás Arriba Para que alumbre Bastante Allá es donde Serás útil Ahora Si por ahora Estás abajo Brilla desde Tu condición Inferior Y trabaja Con amor Y dedicación Que como les he dicho Usted ora Y le dice Señor Aquí estoy Haciendo limpieza Pero si se descuide El jefe Termina dueño O con una compañía El doble de grande La de mi jefe Porque tú estás Puesto para avanzar Donde llegues Y si tu principio Ha sido pequeño Tu futuro será En toda manera Grande Dice la Biblia Ahora El diablo Quiere bloquear Ese acceso tuyo A la productividad Algunos Les impidió estudiar Una generación Que no pudo Ir a una universidad Literalmente no pudo Porque el diablo Dice Si lo preparo Se me vuelve Inmanejable Y entonces Se vuelve Inmanejable Para el infierno El diablo dice Si lo tengo Como gerente De una compañía Va a ser una cosa grande Si lo tengo Como el aseador No influye en nadie Que no estudie Y más Desde los primeros años El diablo Comienza a decirle Muchacho ¿Usted para qué estudia? Hace a trabajar Que usted está en Canadá Para que gane 15 la hora Hágale Hágale Que trabajando Trabajando Y rapido Consigue un carro Del año 90 Eche para adelante Porque el diablo Nos daña la mente Para que no podamos Acceder Al punto Óptimo Donde seremos Altamente productivos Y entonces El diablo Te impide Acceder A nuevos niveles Y allí El diablo Quiere dañar Tu productividad Otros dicen Bueno yo Tengo habilidad Sin haber estudiado Para hacer cantidad De cosas Eso es verdad Pero ocurre lo siguiente Todo proyecto Que empiezan Todo proyecto Que quiebra Parece que todo negocio Que van a empezar Ellos autorizan La quebrada Desde antes de empezar ¿Por qué ocurre eso? Porque el diablo Dice Si logro Quebrar Este evangélico Le bloqueo La proyección Que Dios le va a dar Prefiero prosperar A un borrachín Que va a acabar Con su familia A un evangélico Que va a hacer Una ola gloriosa El diablo Quiere someternos A esclavitud financiera Ya que no pudo Esclavizarnos Al pecado Nos esclaviza A Rogers Abel Guafaydu Cortar unos cuantos Ejemplos Simplemente Como sé Que es una esclavitud Porque trabaja Si ni siquiera Te pagan La plata Va directo A tu amo ¿Se ve Entendiendo eso? Usted trabaja Y la platica Directo va Para la multinacional Que le maneja La vida a usted O sea Que no te haces Luz Ni recibir La plata Pero tengo Whatsapp Y terminamos Vendiendo Nuestra proyección De vida Por unas comodidades Sociales Ahora el pastor Dijo Que eso es Del diablo Porque no estoy Diciéndole eso Estoy diciendo Que tengas Control Sobre su Proyección Financiera Maneje El sistema Y no deje Que el sistema Lo maneje A usted Le dan una Tarjeta de crédito Úsela Para beneficio Suyo No para Esclavitud Suya Use el dinero De otros Para usted Salir adelante No deje Que el sistema Use su trabajo Para hacer Usted un esclavo De esa tarjeta El plan De Dios Es hurtar El plan del diablo Es hurtar Matar y destruir Todo lo que Dios Te quiere dar El diablo hará Incesantes esfuerzos Por bloquear Tus proyectos Y escúchame Lo siguiente Que va a hacer El diablo En tus finanzas Te va a sembrar Ideas Que abran La puerta Al devorador En tu vida No diezme No ofrende No de Estén muy avispados Usted es una persona Muy sagaz Usted no es como Los otros bobos Que le dan A los pastores Ok Tú no le das A los pastores Tú le das Al mecánico Estás pagando Arreglos Por todo Por ser tan avispado Si cierras Las ventanas De los cielos Para tus hijos Porque tú eres Muy astuto Y lo que le niegas Al Señor En diezmo Se lo das Al beer store Es muy avispado Y yo te felicito Eres muy avispado Vas a vivir pobre Toda la vida Y tus hijos Serán miserables Pero tú eres muy avispado La gran muestra Está en los judíos Todo el mundo Los critica Todos son dueños De la economía mundial Esos son más astutos Que nosotros Los hispanos Nosotros no las damos De vivos Pero ellos Tienen la plata No dejes que El devorador Te robe Las bendiciones De Dios Para tu vida Cuántos pastores Han sido usados Por el diablo Para dañar mentes Porque han dañado A cristianos Que en su fidelidad Han sido ultrajados Así que al diablo Le importa poco Que ese pastor Se haga rico Mientras tú tengas En tu mente Una idea contraria Al camino de prosperidad Por eso libera tu mente Se trata de tu vida Se trata de asegurarle A tus hijos Bendición del cielo Yo he dicho Yo no quiero Darle a mis hijos Lo que necesiten Económicamente Después de que crezcan Que lo consigan ellos Yo no voy a levantar Parásitos Que levanten su vida Y que le echen para adelante Pero una cosa Así hago No dejo que mis hijos Se pongan una sola camisa Que no haya sido diezmada Mis hijos Desde el vientre Los han diezmado Recuerdo cuando Que veo en embarazo Judá por ejemplo Alguien le dio Una ofrenda De cincuenta dólares Y una vez Eso es primicia Eso va para el Señor Porque quiero Que ese muchacho Por donde entre en la vida Se le me abran Las puertas En el nombre de Jesús Yo no pienso Mantenerlo Que lo mantenga El cielo Que lo trajo Si yo a veces No puedo mantenerme Yo mismo Y que conste Que ya he pagado Carreras de universidad A dos Y he decidido No pagarle más A los otros Pero no les compro Un seguro Para que el gobierno Me les pague el estudio Con lo que yo les ahorro Estoy planeando Estoy planeando Y diezmo Y ofrendo Y siembro Y ayudo niños pobres Porque quiero que mis hijos Vayan con la puerta abierta Por donde caminen Porque no quiero Que el diablo Me obstaculice El plan de gloria Para ellos Haz tú lo mismo Y verás una generación Que Dios va a soportar En bendición económica Dale fuerte el aplauso Dale fuerte el aplauso Al Señor Satanás tratará De impedir Que tú tengas La vida eterna Pero si no puede Impedirte la salvación Buscará entonces Entonces que tus días Sean acortados Sobre la tierra Y buscará Que tus últimos años Estén rodeados De escasez De enfermedad De soledad Pero el don más grande Que el diablo Te quiere dar Para los últimos años Es la amargura De haber abortado El propósito De Dios En tu vida Pensar que pudiste ser Y no fuiste Porque no te dio La gana Pensar que el cielo Tenía un plan Y tú lo abortaste Pensar que con lo poco Que tenías Era suficiente Para hacer lo grande Que Dios iba a hacer Levante el dedito Así 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 Diga conmigo A mí no me va a pasar Eso A mí no me va a pasar Eso Dígalo Dígalo Con fe y seguridad A mí no me va a pasar Eso Dígalo Así Me colmarás De larga vida Me mostrarás Tu salvación Diga Veré Mis generaciones Crecer En paz En abundancia En gozo Y si quieres decirlo Al estilo mío Dígalo Yo seré un viejito Feliz en Dios Dele fuertes Y aplausos al Señor Los que no aplaudan Porque ya están viejos El ladrón no viene Sino para hurtar Matar y destruir Pero más adelante Dice lo que vino A traer Jesús Pero yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia Contrarrestando El plan diabólico De falta de realización Y amargura Jesús nos anuncia El propósito De una vida En abundancia Abundancia en gloria Abundancia en estabilidad Abundancia en dicha Aclaro Abundancia en entrega Abundancia en sacrificio Pero gran abundancia En paz Ok Es importante Contrastar Entre el plan Y el carácter De Dios Que busca suplir Y proveer Con el del enemigo Que busca hurtar Matar y destruir Lo que Dios Te quiere dar Esto no es simplemente Una estrategia Diabólica De pobreza Sino que es una estrategia De desdicha De desdicha Y amargura El diablo Quiere que llegues A viejo Amargado Y yo no puedo evitar Llegar a viejo Los años pasan Y uno ve que el cambio viene Yo no puedo evitar la vejez Pero yo si puedo evitar Ser un viejo amargado Eso si lo puedo evitar Sin camino con Dios Una cosa es llegar a viejo Sentado en un sillón Sin que nadie te mire Otra cosa es sentado En un sillón Como si fuera un trono Y que vengan tus hijos Y tus nietos A consultarte Como lo hago aquí Mi viejo Es el plan Que Dios tiene Para tu vida No te dejes engañar Tú llegarás Al final de tus años Cargado de gloria Por todo lo que Tú has obedecido a Dios No te dejes llevar Ni por tu inicio Ni por tu estado actual Tu película Todavía no termina Se está escribiendo Una historia de gloria Que lleva tu nombre Y así estés Bien chiquitico Hoy Dios te promete Que te hará grande Está Dios Con la idea De llevarte A un nivel De desarrollo Que supere Toda expectativa Tuya Y de los hombres El sacrificio De Jesús Trae vida Vida en abundancia Y necesitas Tres cosas esenciales Para acceder a esa vida Estamos todos enchufados Lo primero El sacrificio De Cristo Trae revelación Del propósito De Dios Para nosotros Lo primero Que busca El sacrificio De Jesús Es revelarte A ti El propósito Que Dios Tiene para tu vida Más allá De los pormenores Que son los pormenores Estudio esto O estudio aquello Hago esto O hago lo otro Más allá de eso Dios tiene un propósito Ese propósito Es llevarte a ti A la estatura De la plenitud De Cristo Escucha esto Que va a ser Bien revelador Para tu vida Y te va a dar descanso Tu felicidad Y realización Consiste en llegar A la estatura De la plenitud De Jesús Una vida plena Es aquella Que se desarrolla A la estatura De Cristo A todo lo que significa Yo como voy a ser Como Jesús Pues es la promesa Que está en la Biblia ¿Quieres ser feliz? ¿Cuántos quieren ser felices? A los demás Les vamos a hacer liberación A ese espíritu inmundo Que los quiere dominar ¿Cuántos quieren ser felices? Los quiero ver una vez más Si alguien no quiere ser feliz Está enfermo Tu felicidad comienza Cuando tomas tu vida Y la comparas Al modelo de Jesús Cuando Jesús es tu meta Comienza la felicidad a operar Mira No tienes nada todavía Te sigue viendo Tan pequeño como siempre Pero miras a Jesús Y tú dices Allá voy a llegar ¿Cómo viene el proceso? ¿Cómo crece ese proceso? Cuando tú te enteras Que el que empezó La buena obra en ti La va a perfeccionar Hasta el día de Cristo Es decir No es la carga De cómo me convierto Como Jesús Sino que es el descanso De saber Que el que me alumbró Con el Evangelio Me va a llevar A la estatura de Cristo Su nombre El Espíritu Santo Solo Él Nos puede conducir A esa estatura Jesús debe ser Nuestro modelo Jesús debe ser Nuestra meta Y escucha Lo que te voy a decir Para derribarte Todos esos ídolos Que están en tu corazón Cualquier otro diseño Cualquier otro logro Cualquier otra conquista Será tenida por Dios Como un fracaso Para tu vida Solo se tiene éxito Cuando se es como Jesús Así que Enfócate Dígale que estás solo Enfócate Enfócate en Jesús Pon tus ojos en Jesús El autor y consumador De tu fe Tú no tienes que ser Como Juanes O como Shakira Dicen los colombianos Ni como Vicente Fernández O como Una de las mexicanas Esa Correcto Mariana Hay poder Sangre Cristo Tú no tienes que buscar Modelos afuera Tú miras a Jesús Que el vecino tuyo Va progresando Muy rápido Tú te das cuenta Del progreso Porque lo estás mirando No te amarres Mira a Jesús Si miras a Jesús Habrá paz en tu corazón Tú ves que hay un propósito Que Dios lo está cumpliendo Porque en el propósito De Dios para tu vida Todo puede cambiar En un instante Diga conmigo así Diga De repente Dígalo así De repente Así hagan el dedito De repente En un solo instante Con un chasquear De dedos De Dios Todo puede cambiar En tu vida Y lo que tú has visto Con un fracaso Se puede convertir En una gloria mayor A la de tu vecino Y lo que tú has visto Como un fracaso Puede convertir En una gloria Quaker que tu vecino Necesitas seguir El modelo de Cristo Colosenses 1 26-29 Colosiones 1 26-29 Lo leemos solamente En español Síganlo Ahí en la pantalla El misterio Que había estado Oculto Desde los siglos Y edades Pero que ahora Ha sido manifestado A sus santos Oigan esto Hay un misterio Que antes Estaba oculto Y a los hijos De Dios Se nos ha revelado Versículo 27 A quienes Es decir A los santos A quienes Dios Quiso dar a conocer La riqueza De la gloria De este misterio Entre los gentiles Dos puntos Cuando dice Dos puntos Es porque Va a decir Que es ese misterio ¿Cuál es el misterio Que no conocieron Los del Antiguo Testamento Y que ahora Nos revela A nosotros Los santos Escuche el misterio Que es Cristo En vosotros La esperanza De gloria Es decir El misterio Que Dios me revela Ahora es que En Jesús Yo tengo una gloria Como Él resucitó Mi gloria Está asegurada Y es en la esperanza ¿Por qué dice esperanza? Hay una diferencia Entre esperanza Y fe Son dos cosas diferentes La fe es una certeza De lo que Dios promete La esperanza La esperanza es algo Que tú aguardas Tú no puedes tener Esperanza En la salvación ¿Me está entendiendo eso? Tú no esperas A la salvación Tú tienes fe En la salvación Estás seguro Que has sido salvo Pero tú tienes Esperanza Sobre cosas Que no has visto Y que van a llegar Tú tienes esperanza De gloria De que esa gloria De Dios Se manifestará en ti No es una fe Es un esperar A que ocurra Es decir Tú sabes Que estás en un propósito Y en ese propósito Al final La gloria caerá Sobre ti Versículo 28 Sígalo en su pantalla A quien Anunciamos Amonestando a todo hombre Y enseñando A todo hombre En toda sabiduría A fin de presentar Perfecto en Cristo Jesús A todo hombre El objetivo Es que encontremos La perfección En Jesús Esa es la verdadera Obra de Dios En ti ¿Cuál es el propósito De Dios Para tu vida? Que Cristo Sea formado En ti Una vez Que Jesús Es formado En ti Tú estás Caminando En el propósito Cada que Cooperas Con el Espíritu Santo Para que Jesús Sea formado En ti Estás Avanzando En el propósito Nota que no se trata De empezar Un buen negocio Y de abrir Y de abrir un buen Contacto Se trata De estar En la obediencia Al propósito De Cristo Mientras Estés Obedeciendo Estás En el propósito Puedes Puedes estar En el último lugar De la fila Pero sabes Que la gloria Va a llegar A ti Al final Tienes la esperanza Eso me llega Porque sé Que me llega Porque estoy Obedeciendo Porque estoy Actuando En sujeción A mi Dios Porque estoy Buscando A Cristo Me llega No es que tú Llegas Es que ella Te llega No es que tú Llegas Te lo repito Es que ella Te llega Así que no se trata Del que quiere O del que corre Sino del Dios Que tiene misericordia Alguien diga Fameda Un fuerte aplauso Al Señor Ahora Debido a esa esperanza En el versículo 29 Por lo cual También trabajo Luchando Según la potencia De Él La cual actúa Poderosamente En mí ¿Qué significa esto? Que debido A esa esperanza De gloria Por la cual Me sujeto A Cristo Hago otra cosa Trabajo Lucho Con todo el poder Que Dios me da Sales a trabajar No importa el clima Haces lo que tengas A mano para hacer Que tal vez No se parece A lo que tú deseas Pero tú sabes Que estás haciendo Lo que tienes A mano Y sabes Que al final La gloria vendrá No por lo que tú Hagas En tu fuerza Sino por lo que tú Hagas en el poder De su fuerza Así que No te llames Engaño Despierta Ojo Hay quienes Pueden estar aquí Lejos De la voluntad De Dios Y hay otros Que pueden estar Abajo Y van en un cabido De gloria Que quítese Que lo atropeño Tú no sabes En qué momento Ese que está Abajo Dios lo pondrá Arriba Y tú no sabes En qué momento El que está Arriba Se viene Despeñado De nada Y tú no sabes En qué momento El que está Arriba Agárrese duro De su Salvador Estamos hablando De cómo conocer El propósito De Dios El sacrificio Te trae El propósito Lo segundo El sacrificio De Cristo Te trae Victoria Sobre todo Lo que se opone Al propósito Todo lo que tú Has arrastrado De tu vida Pasada Y que se opone Al propósito De Dios Cristo viene A confrontarlo Para sanarlo Así que deja De perder Tiempo En tu pasado Deja de mirar Por tu retrovisor Que el camino Está para adelante Dios tiene un plan Y está al frente Es por eso Que la única Velocidad Que tiene el carro Para entrar atrás Es una Una reversa Pero todo lo demás Es velocidad Para adelante Y tú vas Es hacia adelante Todo tu pasado Dios lo va a sanar Para que puedas Enfocarte En la gloria Que Él tiene para ti Jesús no va a perder Tiempo Con tu pasado Él no va a empezar A rumiarte Y tú que fuiste Tan malo Y tú que le hiciste Esto a tus padres Y tú que mataste Cuarenta y cinco Eh viejo Las cosas viejas Pasaron Todas son hechas Nuevas Vamos para adelante Todo eso Lo echamos Al fondo de la mar Dice la palabra Tú no puedes perder Tiempo en el pasado Porque el futuro Está al frente Porque el diablo El diablo te quiere Enredar con tu pasado El diablo te genera Culpas Y lo que es peor Te genera un culto Al pasado Para que tú Adores el pasado Y no veas La gloria Del futuro Perdón El pasado No para cantarle Como José José Dígale siempre De lo pasado Pasado Párenla ahí nomás Escúchame El sacrificio de Jesús Borra todo pecado Yo te estoy hablando De parte de Dios Esta mañana El sacrificio de Cristo Borra todo pecado El sacrificio de Jesús Sana toda herida El sacrificio de Jesús Supera todo limitante El sacrificio de Jesús Cambia todo fracaso Porque el sacrificio de Jesús Te da una nueva vida Tú eres una nueva criatura Despojate del viejo hombre Y camina mirando La gloria que te está esperando ¿Cuánto dicen amén? Haga así la manito Así diga Papá fuera el pasado Si sáquelo, sáquelo Dígale vas para afuera Y mira al que está a su lado Así Así como con rabiecita Espiritual Y dígale Ni se te ocurra Recordarme el pasado Ni se te ocurra ¿Cuánto dicen amén? Dale un aplauso fuerte El texto de tu Señor El texto de segunda Los Corintios 5, 17 Todos lo conocemos Que dice De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura Las cosas que ya pasaron Todas son hechas nuevas Conocemos ese versículo Pero me gusta más El antecedente De ese versículo El que viene antes Dice De manera Que nosotros De aquí en adelante A nadie Conocemos según la carne Y aún Si a Cristo Conocimos según la carne Ya no lo conocemos así Esto significa Que para poder vivir La nueva vida Tú tienes que despojarte De la visión humana De la gente Que está a tu lado A nadie Conocimos en la carne No me interesa Tú donde naciste No me interesa Cómo entraste aquí No me interesa Si tienes papeles O no tienes No me interesa Nada de tu vida pasada No te conozco En la carne Es más Dice Pablo Si Jesús se aparece Tampoco me interesa Si fue judío Donde nació No me interesa Nada de la carne ¿Por qué se despreció A lo de la carne? Porque si alguno Está en Cristo Si alguno Está en Cristo Si alguno Está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas viejas Pasaron Todas son hechas nuevas Por eso aquí No celebramos fiesta En ningún país Al único país Por el que oramos Es Canadá El único país Que nos oramos Es Canadá Pastor Hagamos una fiesta Para mi patria querida Donde Hagamos comiditas De Guatemala Pastor Vamos a hacer Una fiesta Para mi país Guatemala Ahora el 7 de agosto Que es un día En Colombia Hagamos una bandeja Para celebrar O que es el 7 de agosto Que es el día De Colombia Vamos a hacer Una fiesta Si alguien Conocí la carne Ya no lo conozco Nada Nuestra ciudadanía Está en los cielos De tanta bobada Madure Dile Vamos para adelante Vamos para el cielo Nosotros somos Ciudadanos del cielo No me importa Si eres blanco Si eres negro Si eres bonito Si eres feo Si estudiaste Si no estudiaste Somos ciudadanos del cielo Es todo lo que me interesa Y escúchame Ese ha sido Un tornillo Que el diablo Ha puesto en la iglesia De Toronto Para impedir que avance Un culto a la carne De la gente Culto a la cultura Culto al origen Culto a la nacionalidad Culto a las costumbres humanas Eso se va al infierno Nosotros le hacemos Culto al Dios del cielo Y vamos para el cielo Somos ciudadanos De la eternidad Lo demás es pasajero Ahora ya lo he dicho De esa puerta para allá Uno se va Y matan pavo Matan pavo para comer Otros matan huevo Eso es aparte Pero de esa puerta Para acá Somos uno en Cristo Jesús Por el sacrificio De mi Señor Denle un aplauso Al Señor Jesús En la unidad real De la iglesia El sacrificio de Jesús Te dice que hay un propósito Lidia con tu pasado Que obstaculice el propósito Pero lo siguiente Lo siguiente que hace El sacrificio de Jesús Es que te da Todo lo que necesitas Para lograr el propósito La astucia humana Busca quedarse Con la abundancia De la vida de Cristo Yo he venido Para que tengan vida Y la tengan en abundancia Entonces decimos Dame la abundancia Jesús Reclamo la abundancia Decreto la abundancia Abundancia viene Despacio Todo eso es verdad Pero no te quedes Solo con la abundancia Porque está hablando Que es una abundancia Inmersa en una vida Vida abundante No podemos Renunciar al propósito Para quedarnos Con la provisión Del propósito En el fondo ¿Sabe qué quisiéramos Todos usted y yo? Que Dios nos dé La abundancia Para hacer el plan nuestro No le dito así Le dito así Diga conmigo Eso es lo que En verdad quisiéramos Que Dios me dé Todo para yo hacer Mi propia idea De la vida Es más Es generalmente Lo que se está Predicando en los púlpitos Hoy en día Ven a Jesús Que Él te da Todo lo que necesitas Para hacer lo que A ti te da la gana Dígale que está A su lado Así Dígale Despacio Carnal Despacio Dígale Cuala suave Dígale Take it easy Take it easy El sacrificio De Jesús Revela La vida de Cristo Y con ello Determina Un propósito Claro Dios tiene Un propósito Contigo Y Dios Te asegura Que suplirá Todo lo que Te falte Conforme A sus riquezas En gloria Pero para el Propósito De Dios Para el propósito Tuyo Ese es tu problema Si tú lo que Quieres hacer Tu vida Usted verá Cómo hace Trabaje 20 horas Diaria Y construya Todo lo que Quieras Al final Su mujer Se va con otro Pero usted Tiene todo lo que Quiere Los hijos Lo van a despreciar Pero tiene Carro grande Porque aquí Dios está diciendo Yo tengo vida abundante No me quites La abundancia Y me dejas La vida Te quedas Con la vida Y con la vida Viene la abundancia Si podemos entender La importancia Del propósito Para tener La abundancia Entenderíamos Más fácilmente Romanos 8 28 al 39 Se lo voy solamente A leer Ustedes todos Lo conocen Pero quiero Que lo lean Bajo este espíritu De la palabra De hoy Romanos 8 28 al 39 Escuchen Sabemos Que a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Esto es A los que Conforme a su propósito Son llamados Porque A los que antes Conoció También los predestinó Para que Fuesen hechos Conforme a la imagen De su hijo Para que él sea Primogénito Entre muchos hermanos Y a los que Predestinó A estos También llamó Y a los que Llamó A estos También Justificó Y a los que Justificó A estos También glorificó Está hablando Explícitamente Del propósito De Dios Con los seres Humanos Está hablando De como hay Un propósito Dios ha hecho Un plan Diga conmigo Esas dos palabras Propósito Plan Dios tiene Un propósito Dios también Tiene un plan No es que Dios tenga Un propósito Y que tú Tengas tu plan No es que Tú tengas Un propósito Que Dios Te obsequie El plan El que tiene El plan Tiene el propósito Para que el que Tiene el plan Y el propósito De la abundancia Para ese plan Y ese propósito Todas las cosas Me ayudan a bien Si estás en el propósito Si te sales Del propósito Eso va a ser Para mal Así parezca bueno Si te salgas Si te salgas De ese propósito Y no será Para tu propio Bien No, no Dígalo a Ayayay Ahora Versículo 31 ¿Qué después diremos A esto? Está hablando Del propósito Y el plan Si Dios Es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Wow Si estás en el plan Y propósito ¿Quién puede contigo? Y entonces viene El que no es Catimonia Su propio Hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo no nos dará También con Él Todas las cosas? Es decir Si el sacrificio De Cristo Era para traerte A un propósito Y a un plan ¿Cómo no te va a dar Con Jesús Todo lo que Ese plan Y propósito Requiere Entonces aparece Tu conciencia Y te dice Usted ha sido Muy pecador Usted no merece Eso Pablo Supo que La mente humana Era así Y el Espíritu Lo puso a escribir Esto 33 ¿Quién Acusará A los escogidos De Dios? Note ¿Quién Acusará A los escogidos De Dios? No dice ¿Quién acusará A los santos Perfectos? No dice Ahora mismo Ahora mismo Está intercediendo Por nosotros Wow ¿Qué significa Esa intercesión? Que cuando Dios Ve las encrucijadas En las que estás Y escucha tu oración Jesús que está A la diestra Le dice Le dice Padre Ese es un proyecto Que tengo En la tierra Que va a salir Bien librado Lleva por nombre Leo Vigildo Coro Cualquier nombre Le podemos Nombre bonito Y el Padre Dice ¿Qué nombrecito? Pero Jesús Le dice No te fíes Del nombre Porque detrás De ese nombre Hay un camino De gloria Que ya lo vas a ver Intercede Padre Ábremele puertas Padre Yo tengo Un plan glorioso Con ese individuo No te fíes De lo que está Viendo Porque lo que vas A ver es grande Y el Padre Mira a Jesús Y le dice Yo sé Que donde tú Pones los ojos Hay gloria Siempre Mi hijo amado Entonces El cielo Se abre Por la intercesión De Cristo Treinta y cinco ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? En medio del propósito En el plan Tal vez Tribulación O angustia O persecución O hambre O desnudez O peligro O espada Nota que estar En el propósito No te exime De pasar Por estas circunstancias Que ese hermano Está en problema Debe ser que Está en pecado Debe ser que usted No ha leído La Biblia Religioso Porque el hecho De estar en el propósito No te exime De eso Solo que En esas circunstancias Estarás En el amor De Dios Esas circunstancias Te pueden traer Amarguras Momentáneas Pero no te separan Del amor de Dios Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte Ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Yo lo leo solamente Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Noten que no Incluye el pasado Porque el pasado Si te separa Del amor de Dios Dilo alto No te de miedo A las alturas Dios te lleva alto Y te sostiene Dilo profundo No te confundas Si estás en el último Rincón del mundo De antes acá Ni ninguna otra cosa Creada Te puede separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús El sacrificio de Jesús Trae vida Vida con propósito No pienses Que es solo Vida eterna Es una vida Que se va a ir A la eternidad Pero que comienza En la gloria aquí Terminamos Con Juan 15 5 al 5 Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer El que en mí no permanece Seré echado fuera Como pámpano Y se secará Los recogen Los echan al fuego Y arden Permanecéis en mí Si permanecéis en mí Mis palabras Permanecen en vosotros Pedid Todo lo que queréis Y os será hecho Añádale ahí En abundancia En abundancia Nosotros queremos Encontrar las coordenadas Para acceder A los beneficios De la abundancia Para usarlos En nuestra propia vida Pero te tengo Malas noticias Eso jamás va a ocurrir La provisión de Dios Es para costear Los planes de Dios Asegúrate de estar En el propósito Y tendrás todo Lo que requieras No faltará Nada en tu vida Porque estás En el propósito De Dios El sacrificio De Jesús Trae vida Y yo quiero que hoy A través de la Santa Cena Accedamos a esa vida Jesús dijo Que su carne Y su sangre Era verdadera comida Cuando tú participas De la cena Estás recibiendo La vida de Cristo Yo le invito Para que esté de pie Por un momentico Mientras los niños Bajan también Para que participen Con nosotros En este tiempo De cena del Señor Gracias Padre Amén 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 Amén